¿Qué onda gente? Los saludos, soy el Fate, espero estar muy muy bien. Hoy les traigo la torre premier de esta semana, le quedan dos días, dice nuevos caminos. Tu espada te ha guiado hasta un camino de peligros e incertidumbres. Completa tu viaje y derrama la sangre de los ilusos que se atrevan a desafiarte. Bueno, como podemos ver por la descripción, la torre premier de esta semana es de Kenshi. La torre premier de la semana anterior no la traje, fue la de Mortal Kombat 3. La semana anterior de hecho no subí videos más que creo que uno o dos días, no recuerdo bien si nomás subí lunes y martes o nomás lunes. Pero bueno, en fin, voy a hablar un poco de eso en este video, de por qué la semana anterior no subí muchos videos. Esta semana no he subido, todos los días no he subido videos esta semana tampoco. Entonces, pues voy a hablar un poquito, ¿no? De esto. De hecho, ya tenía pues... Toda una semana yo creo que no se sea Mortal Kombat del canal y no porque no me guste el juego ya o algo así. Ok, vamos a hacer... No, vamos a hacer la variante, es equilibrado. ¿Debes asestar el primer golpe de la partida? ¿Eso ya lo hice? Ok. Entonces tenemos que hacer este. Muy bien. Le digo, no porque no me guste o alguna... O bueno, ya no me guste o algo así. Sino de que... Ay. El juego me gusta mucho jugar, lo puedo jugar todos los días. Como lo he estado haciendo durante este... Esto es más de un año que salió el juego. Pero la verdad es que no había traído videos por dos cosas. Bueno, no, no son por dos cosas, son por varias cosas. Una de ellas es porque... Formaté mi compu y pues tenía que instalar algunas cosas otra vez. Para... Pues para editar los videos y para grabar y todo eso. No... No borro... Cuando formateo no borro todo, pero los programas sí los desinstalo. Eh... Pues la mayoría... Más me quedo creo que con... ¿Tres? Sí, ajá. Creo que con tres nada más. Y ninguno es de... De... What the fuck? ¡Vámonos! Y ninguno es de los que uso para... Para los videos. No todos los de los videos siempre los vuelvo a instalar. Entonces también era una era de esas cosas, pero bueno. En el siguiente pelea les sigo hablando de... De todo este desmadre. Tu espada es un talismán. Con el poder para matar a un dios antiguo. Nada puede hacer eso. Muy bien. Como les digo, formate mi compu, ¿no? Entonces estaba instalando todo, estaba... Dejando todo como... Como es. También quiero... Quiero arreglar mi... Mi horario un poco porque últimamente me he estado durmiendo bastante tarde. Y cuando digo bastante tarde, realmente bastante tarde. Alrededor... A ver... Aquí ya hice lo de equilibrado. Vamos a hacer... Dios mío. Vamos a hacer este, ¿no? Este es Brutality y me gusta realmente. Me he estado durmiendo bastante tarde. Alrededor de... 6, 7 y 8 de la mañana. Y pues me levanto... Trato de levantarme como quiera relativamente temprano. Porque como yo no es una hora muy temprana que digamos. Entre 12 de la tarde y una. Pero pues nunca puedo, ¿no? Estoy muy cansado. Es... Desmantarme a esa hora es dormir muy poco. Mi cuerpo pues... Me levanto... Apago el despertador y me vuelvo a dormir hasta las 4 de la tarde. Y de ahí me pongo a hacer mis cosas, ¿no? O sea, es como... Juego en la noche. Hago los videos por la tarde-noche y todo eso. Pero... Pero de igual manera no estoy durmiendo como debo, ¿no? Entonces quiero arreglar también eso. Estoy tratando de ver cómo. Quiero arreglar mi horario para poder grabar... No sé... No sé hacer nada con Kenshi, ¿verdad? Para poder grabar para... Pues para este canal, para el canal principal. Y quiero reactivar mi canal de LOL. De una manera buena. No simplemente activarlo unos cuantos meses y ya. Sino activarlo bien. Esta temporada de League of Legends. Entonces quiero acomodar los horarios para hacer... Tener como una hora para grabar LOL. Y el tiempo para grabarlo y todo eso. Entonces quiero... Estoy viendo también eso. Y ahorita sigo con esto. Muy bien, colegio. Estoy tratando de arreglar esos horarios. Es el poseído. ¿Cómo es el Brutality de esta variante? Los voy a ver porque luego... Te pide cómo estás. El primer golpe de la partida. ¿Cuál es el momento de hacer el golpe final? El golpe final... Ok. Muy bien. Entonces quiero arreglar bien esos horarios. Verá que... Como a qué hora ponerme a grabar LOL. Porque realmente a mí no me gusta grabar en la tarde... En la noche más que nada. En la tarde sí. Pero ya en la tarde como 7, 8, 9, 10. A esas horas no me gusta grabar tanto, la verdad. Porque no sé. Como que ya a esas horas simplemente... Quiero jugar y listo. No quiero... No quiero ponerme a grabar. Simplemente jugar sin grabar. Sin nada. Simplemente jugar y ya. Y pues quiero... Quiero más que nada tener los videos listos para... Para... Para todos los días alrededor de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Entonces sí, es eso. Y la otra razón también. Que es que... No tuve ganas. Sinceramente no tuve ganas de grabar. Y yo lo he dicho muchas veces en algunos videos... Que hay días donde fallo con los videos y sí. Y es porque... No tengo ganas de grabar. Y cuando... No tengo ganas de grabar... No grabo y listo, ¿no? No... Hasta cierto punto... Podría decirse que sí. Tengo compromiso. No sé cómo llamarlo. Con ustedes. Por... Por el canal y todo. Porque pues ustedes me están dando su apoyo. Para darles entretenimiento. Pero si no tengo las ganas de hacerlo. Y lo hago. Lo voy a hacer mal. Entonces... Es lo que he dicho en este video... En este canal muchas veces. Cuando no hay videos es porque... O no pude. O simplemente no tuve ganas. Entonces sí. Una fue... Fue esa razón. Muy bien. Ya hicimos los brutalities de... De las... De las variantes. Y uno de los normales. Voy a hacer el de agarre. Nomás tengo un control hacia abajo en el throw. Ok. Entonces como les digo. No tuve ganas de grabar. Y yo cuando... No sé si a ustedes les pase. Hay gente que a veces. Aunque no tenga ganas de hacer las cosas. Las hace bien. Y no es mi caso. Cuando yo no tengo ganas de hacer las cosas. Las hago mal. O simplemente se nota que no tengo ganas. Y para un canal. Para un canal de... De vlogs. Para un canal de juegos. Para un canal de... De comedia. Para un canal de lo que sea. Tienes que tener las ganas de hacer el video. ¿Por qué? Porque se va a notar. El público va a notar que... Que no... Que no estás... Este... Emocionado. Entusiasmado. O simplemente que... Que no traes una actitud positiva. ¿No? Para... Para lo que es el video. Entonces sí. Es como... No pienso... Nunca traer un video donde... Que yo no tenga ganas de hacer. Que yo diga... Lo voy a... Tengo que grabar. Que hueva. ¿No? O sea... Simplemente era... La semana anterior era como que... Voy a grabar para el canal. Y después era como... No, wey. No tengo ganas. No tenía... Les digo... Mortal Kombat es un juego que me aburra. Sin embargo... Es un juego que... Que... Que me llega a estresar. ¿No? Porque... Sí lo he estado jugando online últimamente. He querido sacar un logro. Que siempre me quedo... En unas 8 wins. De... Que es de... Que es de ganar... 10 peleas seguidas en Ranked. Y no lo he podido sacar. Entonces ya estaba estresado... De Mortal en ese aspecto. Y por eso dije... No, no quiero jugar Mortal. No importa que nomás juegue Torres. O que juegue local. No quiero. No quiero. Simplemente quiero dejar Mortal descansar un rato. Y no quiero grabar. Simplemente no tengo ganas de grabar. No tengo... Las... Las ganas. El entusiasmo de grabar. Muy bien. Entonces sí. Venga. Entonces así de fácil y sencillo. Cuando... Cuando no tengo ganas de hacerlo. Pues no lo voy a hacer. ¿No? Porque al final... Debo realizar 5 telepushes. Ok. Debe estar un salto. Ok. Vamos a intentarlo. Al final... Este... Como les digo. Yo tengo un cierto compromiso con ustedes. Porque pues ustedes me están... Brindando apoyo. Y me están... Brindando su confianza de traerles entretenimiento. ¿No? Pero tampoco... Es como que... Si no tengo ganas de hacerlo. Tengo que hacer obligatoriamente. O... O no sé. O cualquier cosa. ¿No? Entonces... A veces es mejor... Me di mi descanso y todo. Por así decirlo. Y también he estado... Arreglando... Arreglando mi cuarto. Siempre... Siempre le trato de hacer algún cambio. Entonces ahorita estoy... No... No propiamente... No estoy moviendo muebles ni nada. Pero estoy limpiando muy bien. Este... Sacando todo lo de... De mis cajones que no me sirve. Tengo unas cajas aquí que necesito acomodar de... De juegos y de unas figuras. Acomodando bien mis... Mis figuras para que sea chingón. Con cuadros, etcétera, etcétera. Y... Quiero... Quiero pintarlo. Del mismo color que tengo. Pero pintarlo de nuevo. Entonces como que... Pues todo eso lleva... Lleva trabajo, ¿no? Lleva tiempo. Y... Pues estaba haciendo esas varias cosas. Todavía no termino con todo. Pero pues... Cabrón. Lo digo. Todavía no termino con todo. Pero... Pues ahí va. De hecho, estas semanas que vienen... Voy a... Voy a estar haciendo eso. Uh. No, sabía que no iba a salir. Pero bueno, falta... Falta ese nada más. Tengo otra pelea para hacerlo. Telecóptero. Entonces... Ay, qué pendejo soy, güey. O sea que... Por picarle... Block. En fin. Entonces estoy haciendo todo eso. Pues me quita tiempo y... Y no tener ganas de hacer videos. No de... No jugar, sino de simplemente grabar. Pues... Es por la causa que no hubo videos la semana anterior. Cuidado invidente. No necesito ver para destruirte. Necesitas más habilidad. Round one. Fight. Muy bien. Entonces sí, les digo... Esas son mis razones. No les voy a poner una excusa de... De que... Ay, es que estuve ocupado con... Con la escuela. Cuando no voy, ¿no? Cuando ya no voy a la escuela. Cuando ya la terminé. O... Es que choqué. O tuve un accidente. No, no. O sea, ese tipo de cosas no me gusta. Primero que no me gusta inventar ese tipo de madres. Porque no sabes cuándo... Vas a tener que decir en realidad. Y pues no voy a estar jugando con eso. Y otras porque no necesito mentirles, ¿no? Simplemente decirles la verdad. Que no tuve ganas de grabar. De que estuve... No tenía ganas de grabar. Y estuve un poco ocupado. Formé telecompo y todo. Entonces... Simplemente es eso, ¿no? Así de fácil. Y de pinche sencillito. Pero bueno. A ver, tengo que hacer cinco de estos en la pelea. Ahí llevo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Venga. No, güey. Aléjate de mí. Vato, aléjate de mí. Y no me salió, güey. Ya. Uf. Me dejo ganar, ¿no? Sí, vamos. Que me maten. Para calcular mejor la distancia. Y poder hacer el brutality. A la madre. A ver, voy a necesitar un uppercut. Entonces estoy checando la vida bien. Se murió, güey. Primero no bajas casi nada y ahora se muere así. Qué pedo. Ya, venga. Pues ni modo. Falta ese brutality ya que... Para acá. Cercate. Ven, ven, ven. Adiós. Pum. Pum, 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 pum. Y de hecho esta semana ya regresé un poco al contenido. He subido noticias de Injustice. Es que, por ejemplo, la semana anterior salió la noticia de Darkstate y no la subí. Simplemente porque dije, no, no voy a forzar un video, ¿no? Entonces ya esta semana subí las noticias. He subido ya gameplays esta semana. Y ya va a volver el contenido, ¿no? Porque más que decir es que simplemente no tengo ganas. También es porque cuando haces mucho una cosa, por más que te guste, pues... Te... ¿Cómo se diría? Te... Sobre explotas, por así decirlo. Entonces, aunque te guste tanto, pues simplemente dices como... No lo quiero hacer por un momento. Lo amo, pero no lo quiero hacer por un momento. Unos días. Para en unos días que... Estos días que no voy a estarlo haciendo, lo voy a extrañar. Voy a descansar un poco de esta actividad, pero lo voy a extrañar. Y cuando regrese a hacerlo, lo voy a hacer con más ganas, ¿no? Que es lo que siento ahorita. O sea, ahorita lo estoy haciendo con ganas. Grabar, lo estoy haciendo con ganas. Digo, no porque no esté gritando o me ponga como loco, como luego otros youtubers lo hacen. Que se les notan, entre comillas, las ganas o la emoción. No significa que no las tenga, ¿no? O sea, simplemente... Realmente ahorita grabando y jugando me estoy entreteniendo mucho. Y no me estoy enfadando, ni me estoy estresando, ni nada por el estilo. Y eso está muy bien. Sinceramente. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y Facebook para hacer todo el canal. Si se quieren comunicar conmigo, Twitter y Facebook. Aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro video. Adiós.